Pero puedo ir y mirarte, que lo beso, cuando vuelvo, que haces en todos los ojos, mi universo para mí no. Pero tengo amor y verte, te te quiero, te te quiero. Mi universo para mí no. Mi universo para mí no, pero tengo amor y verte, te quiero, que lo beso, cuando vuelvo, que haces en todos los ojos, mi universo para mí no. Pero digo no, mirarte, que te quiero, que te quiero. ¡Gracias!